Maka Corriedo Todo comenzó cuando Aurora Valle comentó que era desagradable que Maka firteara con un actor invitado pues parecían dos güeyes coqueteándose. Días después la conductora dejó los foros de intrusos. Hablo en general que no podemos normalizar comentarios ni decir es que eres muy bromista aguanta. No hay que normalizar esos comentarios porque a mi quizá no me afecten. Pero hay gente a la que sí le afectan, y es bueno que ellos sepan que pueden poner un alto, y no están donde no se sienten cómodos. Hoy, a dos meses del suceso, la conductora descritó su molestia contra Aurora Valle en una misión del Zobo en la Luna con Jesús Guzmán, donde aseguró sentirse arrepentida de haber aceptado participar en el programa de espectáculos producido por Carmen Armendariz. Creo que todo pasó por aceptar un trabajo que no debía haber aceptado, ¿la verdad? O sea, yo agradezco mucho la oportunidad, pero yo nunca me había visto envuelta en tanta cosa, más que cuando empecé en intrusos. Maca reconoció sentirse incómoda dentro del programa, y comparó que con el matutino hoy nunca vivió eso, a pesar de llevar dos años en el proyecto. La conductora señaló que lo más molesto fue que se vinculara su nombre junto a diversos chismes de la farándula. Sin embargo, cuando Jesús Guzmán mencionó el nombre de Aurora Valle en la conversación, Maca se tornó irónica y comenzó a hacer preguntas en tono de burla. ¿Quién? ¿Quién es? Así como las que se hacen que no saben, ¿quién es? ¿Qué hace? Me suena, me suena, ¿trabajó con Pati Chapoy? ¿Cómo que me suena, cuando todavía estaba Origel? Juan José, uy, ¿qué piensas del comentario de Maca? Con información de Grupo Fórmula y la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!